Dice, no dan 5 años para levantarte, nunca es suficiente Un huracán categoría 5 que nos dio de frente Un año entero sin luz, todo Puerto Rico en la agonía es deprimente La suma de las vidas que se perdían y da pena Porque soy taíno y corre por mis venas La misma sangre, el mismo dolor que vuelve y nos condena Un cabrón que no miente y pueda cambiar este sistema 5 años y todavía hay casas con tordos de fema Un bochorno y claro que es un problema Que se empañe el futuro de los que avanzan Quieren montarse y que se ahoga el pueblo abajo en la balanza Y esto cansa, presiento que va a haber matanza Perdimos de todo pero la vida se va y nos vuelve No te miento, este veneno es fuerte y fácil, te disuelve 4 años envolviendo masa, vuelve y nos envuelve Nos engañan con promesas falsas jugando a la suerte Ocultan, nos venden, nos insultan Pagando la deuda con los chavos del pueblo Por nada te multan Restan pero no suman, que los intereses suban Que se jode el sacrificio del país de los que sudan Que sobreviven en el calentón Aquí la piel se muda con el sol que nos alumbra Con la sal de nuestras playas El café de la montaña, dulce coco y de papaya Azúcar del cañaveral y el búlico va pa' la valla Salsiflena, la cuna del reggaeton Esto es puertorro, la isla la paga un campeón Siempre brillamos como sea, aunque el gobierno sea un morón Boricua, la raza guerrera sin miedo a la extinción Que me falte todo, que me falte luz Pero que lo mío me lo dejen tranquilo No voy a dejar que me quiten lo que es mío Recuerda que yo soy de aquí donde tú estás metido Que me falte todo, que me falte luz Pero que lo mío me lo dejen tranquilo No voy a dejar que me quiten lo que es mío Recuerda que donde yo soy tú no eres bienvenido Puerto Rico es la casa Y el problema no es que esto sea de nosotros Porque nosotros compartimos El verdadero problema es que ustedes quieren quitarnos lo que nos pertenece Y limitarnos el acceso Eso es lo que realmente molesta Aquí nadie se quita Puerto Rico se levanta Aquí sabemos sobrevivir con luz y sin luz Nosotros estamos curados del panto Esto es 100 por 35 Donde nacen las estrellas que están dominando el mundo entero Que me diga alguien lo contrario si no estoy diciendo la verdad Yandias Mene Kings Vamos tío Siempre creando El chamaquito de N Yeah Que me falte todo Que me falte todo Pero que lo mío me lo dejen tranquilo No voy a dejar que me quiten lo que es mío No voy a dejar que me quiten lo que es mío Yeah No voy a dejar que me quiten lo que es mío No voy a dejar que me quiten lo que es mío No voy a dejar que me quiten lo que es mío No voy a dejar que me quiten lo que es mío Gracias.